Y llegamos al fin de semana, fin de semana viernes 26 con un montón de actos en Marbella como una exposición en el Cortijo Miraflores bajo el título de Esto es Arte. También tenemos la presentación del libro sobre Vigil de Quiñones y una conferencia en el Casino Cultural Recreativo. También en la Galería Nítido en la Avenida del Mar tenemos una exposición de fotografía y muchas más cosas que nos esperan a lo largo de todo el fin de semana. Pero el fin de semana una cosa importante que hay es la sopa mondeña. Ahora se lo contamos. Cabecera. Aquí estamos con todos ustedes a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella en Como en Casa con Bárbara. El año pasado, por esta época, teníamos el gusto de tener la sopa mondeña con Juana Rubiales que nos traía sus esparraguitos, sus huevos, su pan, todo. Y gustó tanto que yo este año he querido invitarla de nuevo por una razón muy sencilla. Porque el domingo día 28 es la sopa mondeña. Aquello es espectacular. Yo un día la conocí de pura casualidad. Y desde entonces no hay un año que me la pierda. Porque de verdad por ahí tendremos fotos que veremos. Es algo que a lo largo de toda la calle todo el mundo saca su leña, sus perolos y hacer la sopa mondeña que hoy nos va a hacer Juana. Juana, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Bárbara. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Ya te veo estupenda como siempre. Estupendamente. Bueno, a Pepe lo tenemos ahí sentadito para que te vea bien y te controle. Y bueno, cuéntame, ¿tú desde cuándo llevas haciendo la sopa mondeña? Porque esto es una tradición de... De toda la vida. De toda la vida. De los padres, de los abuelos, de toda la vida. Allí en Monda, por lo menos, de toda la vida de los abuelos. Antes era irse al campo y teníamos los tomates, los pimientos que los sembraban los abuelos y los cogía y qué mejor que una sopa. El pan que lo amazaba, el trigo lo molía y hacían el pan ellos mismos. O sea que todo era... Casero. Casero. Juana, pero el pan tú lo has traído hoy, es un pan que ya es del día anterior, ¿no? Sí, sí, sí. El pan tiene que ser el día anterior o dos días, no pasa nada para la sopa, porque si no se queda muy... es mejor, ha sentado. Bueno, es un día que se hace un gran perolo en la plaza del pueblo. En la plaza, en la plaza, todo el mundo. Con un olivo. Sí, con leña de olivo. El ayuntamiento hace una sopa muy linda allí, para todo el mundo que quiera ir a comer sopa, pues va a comer sopa. La verdad que yo que voy todos los años, Juana, en lo que es la calle, no sé cómo se llama la calle, esa que está llena de todo el mundo hacer sus sopas. En la plaza. Y luego ya, al final de la tarde, a las 5, a las 6, te dan platos por todas partes. Por todos lados, claro. Porque ha sobrado sopa por todos sitios. Por todos sitios, sí. Bueno. Porque el ayuntamiento hace una sopa muy grande, aparte de los vecinos que quiere, también la hace. Claro. Porque el año pasado, yo no sé, yo creo que tú probaste la de mi hermana. La de tu hermana. Sí, que la probé, sí. Sí. Y estaba buenísima. Tu hermana estaba en un rinconcito al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia. Porque yo iba allí y entonces, pues, estaba mi hija allí y comiste sopa de la de mi hermana. Claro que sí, porque Pepe, nuestro querido Pepe, estaba en una barra. Sí. Y el pobre no daba abasto. Claro. Y entonces, me dijo, vete allí que ahí está mi tía y tal. Sí. Y la verdad, rica, rica la sopa de tu hermana. Muy buena, sí, sí, muy buena, muy buena. O sea, que esto es una cosa que viene de tradición. De tradición de toda la vida, de los abuelos, de los bisabuelos, de toda la vida. Yo, desde que tengo uso de razón, he conocido la sopa siempre. En mi casa se ha hecho siempre. ¿Y tú de quién la aprendiste, Juana? Yo de mi madre. De tu madre. Y de mi abuela. Y de tu abuela. Que antes los nietos movíamos mucho con los abuelos. Aunque dice que ahora también, pero antes también. Yo no los veo todo lo que quisiera, la verdad. Entre el colegio, las actividades, que si dan clases de inglés, de piano. Por eso, por eso. De todo. Como antes no teníamos tantas actividades. Exacto. Estabamos mucho con los abuelos. Claro. No había tanto en el pueblo, no había peligro ninguno. Pues me voy a encarar mi abuela. ¿Qué mejor? Bueno, ¿y tú hasta qué edad viviste en Monda? Yo estuve en Monda viviendo hasta que mi pepe tenía cuatro añillos. Ah, o sea, mucho tiempo. Sí, sí. Claro. Yo me tuve que venir aquí a Marbella, mayormente decidimos venirnos porque mi marido se operó tres veces de estómago. Él trabajaba en el campo, en los montes. Y entonces se operó y ya decidimos de venirnos aquí. cobrimos un bar en la calle El Sol, al lado del Correlo de los Gitanos, que fue maravillosamente. Allí tuvimos cuatro años. Nos alquiló una vecina, una habitación, en frente del bar. Y allí tuvimos, después tuvimos un año con la pensión de Camacho en la cuesta de la Divina Pastora. Y ya después me fui yo con la Condesa Lari. ¡Ay, fíjate! María de Salamanca. María de Salamanca, qué buena fue para mí. De verdad. Para todo el mundo, una persona muy buena. ¡Ay, qué buena era para mí! Y estuviste allí mucho tiempo. Pues allí estuve hasta que ella fue al vicario. Sí, y de allí me fui al Ipe, que a la Condesa le compra, fue en los terrenos del Ipe, pero era de la Condesa. El Ipe, que luego se quemó. Que luego se quemó y el señor Gruti iba allí. Y claro, yo como al vicario no podía ir, porque yo no tenía coche, ni tenía nada, tenía que ir andando. Pues se lo dije al señor Gruti, dice, no te preocupes, vete allí. Y pedí para la limpieza, Bárbara, porque no tenía donde dejar mis niños con nadie. ¿Y te los llevabas? No, lo dejaba con mi marido, que mi marido estaba de noche. Y luego me recogía y ya me lo traía yo en mi casa. Pero durante el día, pues yo lo llevaba al colegio. Una vida de mucho trabajo, ¿verdad? Una vida de muchos sacrificios. De muchos sacrificios. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios estáis bien. Gracias a Dios estamos muy bien. Y la verdad que muy bien. Y a tu niño, ¿de dónde le viene eso de la música? ¿Mi niño? Mi niño le viene eso de la música desde el chico que tuvimos la culpa, el padre y yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué? Pues porque a él le gustaba. Y la verdad que nosotros antes, ahora no salimos nada. Pero antes salíamos mucho. Y le gustaba mucho. Y se apuntó a la de la Cruz Roja. Era pequeñito, pequeñito. Con el nejo, ¿no? No, 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 ¿qué va? Mucho antes. Antes. Con la Cruz Roja. Yo no sé si tú te acordarás de la banda de la Cruz Roja. Hombre, yo fui presidenta en el ochenta y poco, en el ochenta y cuatro. Sí, pero él... Eso fue antes, ¿no? Antes, antes. Y Pepe eras chiquitillo. Yo creo que era el niño que iba solo. Todos eran mayores y eras chico. Pero te quiero decir que eso le nació a él de dentro. Sí, a él le gustaba mucho la música. Que no, ni tú le estabas implicada en nada, ni Pepe, tu marido tampoco. A él le gustaba mucho la música. Lo llevaba dentro la música. Dentro la música. Es que lo lleva dentro. Lo lleva, lo vive. Porque hay que ver lo que ha hecho de esa agrupación, de esa banda. De esa banda. Esa agrupación. Que lleva luchado, ¿eh, Bárbara? Lo sé, lo sé. Que lleva luchado. Lo sé, lo sé. Eso es para vivirlo. Pero bueno, es un orgullo para vosotros. Sí, es un orgullo. Y ahora, la verdad, pues la banda está muy bien. Prácticamente ya no le hacemos falta. No, ya no es banda. Pero nosotros, nosotros hemos estado detrás de toda la vida. Cuando ya se fue de la... Bueno, y Pepe sale siempre, Pepe, tu marido. Sí, todavía él sale. Acompañando a todo. Sale, sale. A todo. Sí, pero que antes, cuando ya hubo una época que la banda era de Cruz Roja, pero de tierra. Y él hizo la mili Cruz Roja del mar. Hubo hoy una polémica que no quería que tocara. Mi marido fue a hablar con el que mandaba en la banda, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y dice que no te preocupes, que el niño vale para eso y no lo van a echar porque yo no quiero. Después ya entró un tal Pepe, el bisco, ¿qué le decimos nosotros? Pepe, 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 que yo no sé ni por dónde anda. Yo iba por Canarias o por ahí. Y tocaba la corneta. Y tocaba bien. Tocaba bien, tocaba bien. Sí, y la verdad que a mi Pepe lo quería. De hecho, a mi Pepe los quiere todo el mundo. Al mundo, es verdad. Es que Pepe es muy bueno. No, porque sea mi hija, pero los quiere todo el mundo. Es verdad, es verdad. Es que tiene un... ¿Y Pepe sabe guisar? Pepe, sí. Se apaña muy bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. Se apaña muy bien. ¿Y sabe hacer la sopa? Eso ya no. En mi casa no la he hecho, pero vaya, si se pone, creo que la hará. Pero que esta apaña muy bien en todo lo que es. Es que Pepe ha apañado para todo, ¿verdad? Es muy apañado para todo. Bueno, Juana, a ver, ¿por dónde vamos a empezar con la sopa? Cuéntame. Vamos a empezar... Para la sopa se necesita. A ver. Te lo explico. Explícame. Yo pedí unos espárragos que me he traído, que eso lo cogían también antes las personas del campo. Trigueros. Del campo, del espárrago que hay en el campo. Espárragos del campo. Los espárragos, pimiento, tomate, ajo y huevo. Y unas patatas las he hecho yo también. Unas patatas también. Sí, yo se las frío un poquito y se las he hecho. Y está muy buena. No, no, vamos, aquí nos quedó un recuerdo el año pasado de la sopa bondeña, que vamos, no faltó ni gloria. Bueno, y entonces, ¿qué empiezas? ¿Por freír los espárragos? Voy a freír un poquito las patatas. Te voy a quitar esto de aquí. Sí. Voy a pelar dos patatas. Y una pregunta, Juana. ¿Por qué necesitas tomates de dos clases diferentes, de pera y de los de redonditos? Bueno, mayormente de pera. Me ha dicho que de dos clases. Yo soy una manda. Sí, de pera es mejor porque le das mal. Por el color, ¿sabes? ¿Tú quieres un pelapatatas o te gusta más el cuchillo? Sí, sí. Bueno, porque todos estamos acostumbrados. Pero tengo pelapatatas, ¿eh? Escucha, este cuchillo es que no lo puede coger nadie, nada más que nosotros. Anda, anda. Porque, claro, hoy en día todos lo pelamos con pelapatatas. Todo, todo. Yo tengo también. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí o me ha desaparecido también. Sí, yo tengo pelapatatas y tengo de todo. Bueno, ahí lo tengo. Si te hace falta, lo tengo ahí. Bueno, y entonces, ¿tú el domingo vas a subir a la sopa mondeña o no? Pues no te garantizo que suba porque ya te estoy diciendo que tiene mi marido unas plantas, sembra allí y subimos a regarla y esto. Al campo. Al campo, porque mi campo está en la gasolinera de Coim, entre Coim y Monda. Ahí para arriba. Sí, ya pues si estáis al ladito de Monda. Muy cerquita. Lo mismo llego o... O si llegas me llamas que yo voy a estar allí desde las 12 de la mañana. No me quiero perder nada. Mi hermana me llamó el otro día y que íbamos a subir. O sea, que tu hermana sí va a estar, ¿no? Mi hermana sí, hace la sopa allí. Ah, pues yo iré a buscarla, como el año pasado. Mi hermana sí, mi hermana. Al rinconcito ese que se pone ella al lado del escenario. Sí, esa es la puerta de su casa. Es la puerta de su casa. De su casa. Allí fui yo a buscarla. Sí, sí, sí. Porque me lo dijo Pepe. Sí. Sí, mi hermana todos los años, todos los años la hace allí. Y la marcha que hay con el escenario, con el grupo de música. Sí, sí, sí. La verdad que a mí me encanta. Mira, yo descubrí la sopa un día que llegaba de viaje. Sí. Hacía muchísimo, 15, 20 años. Y mi hija se iba con unos amigos. Y yo, ¿dónde vais? Dice, a Monda. Y yo, ¿cómo onda? Dice, sí, a la sopa mondella. Y me dejé la maleta, me subí en el coche y desde entonces no he fallado. Bueno, he fallado el año de la pandemia, lógico. Claro. Pero los demás años no he fallado yo ni un día. Fíjate. De lo que me gusta, fíjate. Sí, no, es que no vea cómo se pone Monda, ¿eh? Se pone abajo. Se pone de exagerado, de coches, de autobuses. Sí, sí, sí. Lo difícil de ir allí el domingo es aparcar. Bueno, y ahora encima que se lo estoy contando. Eso, lo difícil de aparcar allí. Y aparcar. Y ahora que se lo estoy contando yo a todo el mundo que nos está viendo, que el domingo Monda es un espectáculo. Tampoco son tantos kilómetros. Que va. Se pasa enseguida se lleno. Se lleno en 20 minutos. Lo malo es después con la barriguita llena bajar de vuelta. Eso sí. Hay que tener cuidadito con la carretera. Con la carretera, la carretera, sí. La carretera. ¿Cómo cortar las patatitas en rodajitas? Yo en rodajitas. Te voy a poner esto aquí porque solo tendrás sal. Pues ahí que le vamos a echar el aceite. Te lo voy a preparar yo. Te lo voy a poner a las patitas, las papas y ya. ¿Y todo el mundo le echa papas o es una cosa tuya? Yo se la he hecho. Tú se la he hecho. En Monda, hombre, yo creo que lo que es la del ayuntamiento, yo creo que yo no se la he hecho. Ahora vamos a preguntar porque vamos a hablar con Ana Milla. Ah, pues pregúntale, pregúntale, porque yo prácticamente te digo una cosa, yo cuando he ido me he ido a lo de mi hermana. Hombre, lógico. Pues de mi cuñado, pues de mi cuñado le he saltado a Teresa Spárrago y las naranjas. Pues tengo una naranja. Que la sopa se come con naranja, de toda la vida. Aunque no me la hayáis perdido. Tengo una naranja. Para que tú veas. Y tengo más huevos también. No, con eso hay bastante, mira. Una naranja. La sopa se come con naranja. Es verdad, ¿eh? Además, muy curioso que se ven en las rejas colgadas las cáscaras de la naranja. De la naranja. No, las mondas, como se llaman de la naranja. Sí, porque esas cáscaras antes se vendían, Bárbara. Las cáscaras de la naranja. La naranja se pelaba con el cuchillo todo alrededor, alrededor, y se colgaba, se secaba y se vendía. ¿Y con qué objeto? ¿Para qué se vendía? Pues yo no lo sé, pero venía gente de cojín y... Hombre, yo no sé ni lo que pagaba, porque yo era pequeña, no era muy grande, pero esas cáscaras se vendían. ¿Sería como decoración o...? No sé si es para algo de alguna medicina, para algo de eso era. Yo la primera de mi vida que lo oí, ¿eh? Sí, sí, las cáscaras de naranja se vendían allí, en Monda. Oye, qué buena patata, ¿eh? Fíjate. Qué buena patata. Bueno, lo que pasa es que la sopa mondeña es muy laboriosa, ¿verdad, Juana? Sí. Tiene mucho trabajo. Tiene su trabajo, como todas las cosas. Todas las cosas, Bárbara, si te pone a... Y además es que yo, cuando voy me he harto hacer fotos, porque me encanta cuando echan los huevos. Sí, sí. Cuando están ahí con el sombrero dándole vuelta a la sopa y la verdad que... Allí el domingo, en lo del ayuntamiento, hay un montón de personas desde por la mañana arreglando. Bueno, de hecho, Ana Millán... ¿Había estos dos niños? Sí, madre mía. Qué dos niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que me encanta. Ana, te digo... Juana, te voy a dejar un momento, porque vamos a hablar con Ana Millán. ¿Tú la conoces? Claro, claro. Vamos a hablar con ella, como no ha podido venir, porque dice, estoy liadísima, Bárbara. Hoy me traen los baños, me traen no sé qué. Así que vamos a ir a hablar con ella. Tú sigue, que yo me voy a hablar. Yo entiéndeme eso, que voy a echarle el aceite y voy a ir... Mira, ya lo tienes encendido. ¿La sal? La sal también la tenemos. La sal, la sal. Te digo que aquí desaparecen las cosas. Sí, aquí está la sal. Muy bien. Bueno, voy a hablar con Ana. Muy bien. Bueno, pues el domingo, como les decía, es ese día que es una fiesta, como dice un amigo mío alemán, excursión cultural. Yo más que cultural diría tradicional, pero a estos amigos se lo enseñé un día y no fallan tampoco. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Bárbara. ¿Cómo estás? Aparte de muy liada, muchas gracias por entrar, aunque sea por Zoom, porque sé que tiene mérito, siendo hoy viernes, teniendo la sopa mondeña que le estamos haciendo aquí, Juana, en el plató. Sí, efectivamente. Estamos ya con los preparativos en la recta final y, bueno, como bien te decía, pues recibiendo ingredientes y preparando todo para que el domingo salga todo genial. Bueno, la verdad que yo creo que es un acontecimiento, Ana, que cada vez van más personas de todos los lugares, porque a mí personalmente me encanta ir por la calle paseando, haciendo fotos, ver cómo van haciendo poco a poco con el pan, cómo echan los huevos. No sé, para alguien que le guste como a mí, la fotografía es un auténtico espectáculo. Sí, la verdad es que empezamos desde muy temprano, como se puede ver ahí en las imágenes. Y bueno, pues empezamos con los preparativos, hacer el sofrito previo que se hace para luego hacer en el dormillo lo que es la mezcla de ingredientes y poder degustar la sopa. Ana, en el ayuntamiento, en la plaza, que tenéis un escenario estupendo justamente delante de la iglesia, hacéis en un... bueno, se hacen varios perolos, pero luego se pasa, creo que es algo que está... es de olivo, ¿no? Está hecho de olivo. Es de un chaparro. Es de un chaparro, perdona. Es verdad. Exacto, sí, bueno, procede del chaparro, es el dormillo, como podéis ver ahí en las imágenes. Entonces, pues bueno, ahí lo que se hace no es la cocción, sino la mezcla final, pues el sofrito, el caldo y lo que es los huevos y el pan en sí para la sopa, para degustarla. Ana, me mandabas esta foto del pan, que ya lo tenéis preparado de hace días, ¿no? Sí, el pan tiene que estar varios días oreándose, secándose un poquito y luego en finas láminas lo cortamos, se extiende bien para que esté lo más seco posible, como se ven en las imágenes, para luego, pues como ya te digo, en el dormillo mezclarlo con el sofrito, con aceite de oliva, pimiento, tomate de culo, los ajos, el pan y luego el colofón, que son los huevos. Se me está haciendo la boca agua ya, Ana, entre hablar contigo y oler lo que está haciendo Juana ahí en mi cocinita pequeña, porque no es lo mismo que hacerlo allí, el olor a leña que se te llenan los ojos de humo, ese ambientillo que hay allí tan estupendo. Háblame un poco, Ana, de la historia de la sopa mondeña, ¿de cuándo data? Pues bueno, data del siglo pasado, hace muchísimos años. Nosotros la estamos celebrando, esta es la vigésimo sexta edición y bueno, partió un poco de manera imprevista. De hecho, la primera vez que se hizo no era el día de la sopa como tal, sino estuvo incluida dentro de una semana cultural que se hacía aquí en el mes de julio y los vecinos y vecinas decidieron que un plato tan tradicional, tan mondeño, tan nuestro, ¿por qué no salir a la calle y hacerlo? Y se reunieron varios grupos de vecinos, como te decía, y de ahí partió la idea de instaurar un día, que suele ser sobre el mes de abril, después de Semana Santa, un par de semanas o tres después y bueno, y hasta la fecha, ya te digo, son 26 años ya haciendo sopa y celebrándola, porque además es un punto de inflexión, donde toda la familia, grupos de amigos, asociaciones, se une todo el mundo en la plaza. Nosotros hacemos el ayuntamiento, la sopa municipal, digamos, que es una degustación gratuita para todos los visitantes, pero sí que es cierto que vecinos y vecinas se reúnen y les damos un espacio para que hagan sus propias sopas. Ana, ¿y en estos 26 años cómo ha ido evolucionando? Seguro que en cantidad de público muchísimo. Sí, la verdad es que cada vez la afluencia es mayor, es verdad que es una fiesta declarada de interés turístico provincial por la Diputación de Málaga, entonces, pues bueno, estamos totalmente promocionándonos y cada vez son más las personas que nos visitan. La verdad es que la cultura gastronómica aquí en Andalucía y en Málaga, en concreto en la provincia, pues bueno, es uno de los atractivos turísticos para todas las personas, que les gusta comer bien, degustar, probar también productos muy de aquí de la tierra, como puede ser el aceite de oliva, el pan cateto, pues cortado así en láminas, y bueno, la sopa, como te decía anteriormente, partió un poco de los productos que había a mano en esa época en el campo, como puedan ser los tomates, ajos y pimientos. Sí que es cierto que con el paso de los años, pues bueno, como Juana veo que está preparando una riquísima sopa, se ha ido enriqueciendo y bueno, hay quien le añade pues sus patatas, espárragos, en fin, la base es la que yo te he dicho anteriormente, pero sí que es verdad que está riquísima con cualquier ingrediente que se le pueda incorporar. Ana, ¿cuántos kilos hacéis en el ayuntamiento, en esos perolos, que luego va al gran cacharro este con unas colas impresionantes de público para todo el mundo tener, que no le falta a nadie, tengo que decir, su platito de sopa? Pues mira, son 120 kilos de pan, 800 huevos, 40 kilos de pimiento y otros 70 de tomate de culo, la verdad que son cantidades importantes, preparamos el sofrito y se va mezclando en el dormillo y llegamos a mezclar hasta dos, tres veces, llenamos el dormillo hasta que, bueno, hasta que no queda ya nadie sin su plato de sopa o incluso personas que repiten, así que allí nadie se queda sin degustarla. Ana, ¿y a qué hora empezáis o cuándo? Porque igual empezáis ya hoy o mañana. ¿Cuándo empezáis a prepararla? Pues mira, realmente mañana empezamos con escalfar los 800 huevos, los escalfamos, los dejamos refrigerados en una zona adecuada para después el domingo simplemente sea pues ponerlos encima ya del sofrito con el pan. Eso es mañana, la antesala, un poco los preparativos y ya el domingo pues a partir de las ocho y media, nueve de la mañana estamos allí pues picando pimiento, ajo y tomate, el resto de ingredientes y haciendo el sofrito. ¿Y cuántas personas colaboran en la elaboración de la sopa que va a degustar todo el mundo? Pues mira, podemos ser unas 15 personas aproximadamente, la asociación Munda Futura que son voluntarios de una asociación cultural que hay aquí en el municipio, son la parte importante, pero luego tenemos muchísimas personas que con mucho cariño año tras año nos acompañan y bueno, y nosotras mismas estamos allí, la alcaldesa, concejales, estamos todo un poco arrimando el hombro para que salga todo, pues bueno, lo mejor posible. Siempre sale estupendamente, la verdad, doy fe de ello que voy todos los años y siempre hay un escenario con un grupo de música que todo el mundo acaba bailando para bajar la sopa porque si no, no vean. ¿Qué grupo tenéis este año? Sí, pues mira, este año tenemos una orquesta que ha estado ya anteriormente aquí, la Orquesta Plenitud, ellos vienen de Ceuta y la verdad que bueno, son muy queridos aquí en Munda, en el municipio, ha habido ya un hermanamiento entre Ceuta y Munda porque les encanta, ellos vienen y vienen con todo el cariño del mundo, se vuelcan al público y bueno, y este año pues los tenemos aquí de nuevo. Y luego tenemos también un grupo que ha estado con nosotros también alguna ocasión, que es el grupo Pop FM, pues bueno, para amenizar y para bailar hasta, bueno, viene entrada la noche. Como se dice, hasta que el cuerpo aguante, ¿hasta qué hora suele durar el festejo? Porque ya llega un momento que quiero recordar que a las cinco, a las seis, te dan platos de sopa ya por todas partes, porque han hecho cantidades que en principio lo hacen para la familia y luego, claro, hacen tanta cantidad que te invitan por todas partes a sopa. Pero ¿hasta qué hora suele durar, Ana? Pues bueno, está previsto hasta las nueve, diez de la noche. Hay que tener en cuenta, ha habido ediciones anteriores que a lo mejor ha coincidido que el día siguiente pues era fiesta, era fiesta nacional y nos hemos alargado un poquito más. Este año es verdad que, bueno, que el lunes 29 de abril es laborable y, bueno, pues estaremos hasta las nueve, diez de la noche aproximadamente. Sí, porque no veas, Ana, después de degustar la sopa, comer, beber y las hogueras, bueno, la leña, todo lo que se pone en la calle, el tiempo que necesitaréis para limpiar eso y que Monda vuelva a estar reluciente, ¿no? Así es, bueno, es verdad que tenemos también a los servicios operativos que están ahí al pie del cañón y durante el domingo están recogiendo continuamente, vaciando papeleras y, bueno, por ese aspecto estamos totalmente tranquilas y confiadas en que se queda todo como al principio. Ana, le preguntaba yo a Juana, que muchas veces me llama la atención y me gusta hacer fotos, de la cáscara de la naranja enroscada en las rejas. ¿Eso tiene algún motivo el que las guarden, el que las dejen secar o algo? Y Juana me decía que antiguamente quiere recordar que incluso se vendían. Sí, yo también he oído la historia, sobre todo de los más mayores, que, bueno, como aquí tenemos una zona también importante de huerta y hay cítricos, hay naranjas y, bueno, como dulce, pues sobre todo para los más pequeños, se conservaba la cáscara, se dejaba secar y se endulzaba. Hoy por hoy es verdad que también la tenemos para adornar y para acompañar esa sopa con un buen gajo de naranja de aquí, de la huerta. Ana, ¿tienes idea de cuántas personas se dan cita en la tradicional sopa mondeña? ¿Habéis hecho un cálculo? Pues se puede hacer una estimación por los platos que servimos. Es verdad que después, como muchas de las personas repiten, pero vamos, aproximadamente unas 1.500, 2.000 raciones de sopa se pueden repartir de la sopa municipal. Como bien te decía, el resto de gente que está haciendo sus propias sopas también dan a degustar a todas aquellas personas que nos visitan. Así que es un poco... Podrían llegar incluso a las 3.000 raciones. La verdad es que son muchísimos platos de sopa. La verdad que sí, que yo he notado en los años que llevo yendo, que te digo, sean 15, 20, un incremento de público bastante grande y, sobre todo, mucho público extranjero, que se conoce, que se dan la voz de unos a otros. De hecho, yo he llevado amigos extranjeros y ya me han llamado el otro día. Excursión cultural, digo, sí, sí, claro que sí. Os vemos ahí el domingo. O sea, que hay mucho público extranjero que les gusta ir y disfrutar del ambientazo que hay allí. Sí, sí que es cierto que aquí tenemos también una parte de la población importante extranjera recibiendo durante todo el año. También la cercanía a la costa, a Marbella. Tenemos aquí, bueno, uno de nuestros hoteles que está dentro del casco urbano, el Hotel Castillo de aquí de Monda, donde también se aloja mucha población extranjera. Entonces, pues bueno, entre eso y toda la promoción que hacemos, pues siempre recibimos muchísimas personas, alemanes, ingleses, daneses. Tenemos muchísimos visitantes extranjeros, sí que es cierto. La verdad que sí, Ana, y ahora que nombrabas el castillo, tenéis un castillo precioso que se decoró y se arregló como hotel. No sé si sigue funcionando, pero que eran unas, yo tuve ocasión de ir también por motivos de trabajo, unas habitaciones preciosas, cada una diferente. Y yo creo que eso también le ha dado mucha vidilla al pueblo, el ir a pasar un fin de semana al castillo y pernoctar en un castillo. Yo creo que es otro aliciente más para el pueblo, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta que somos un municipio, tenemos ahora 3.000 habitantes, estamos en continuo crecimiento y tenemos los hoteles. Tenemos el castillo que sí que está en el casco urbano con unas vistas espectaculares donde también se puede degustar sopa mondeña porque me consta que la tienen en la carta del restaurante. Es un hotel y tiene también un muy buen restaurante. Y luego tenemos el hotel Shantishum que está justamente en la carretera dirección Marbella dentro del término municipal de Monda que también es espectacular. El paraje rodeado de pino es una maravilla también y merece la pena visitarlo. Bueno, ¿quieres decir que si hay alguien que después de comerse la sopita y beber no quiere bajar de vuelta por esa carretera, que puede pernoctar allí, que tenéis unos alojamientos estupendos? Exactamente. Tenemos estos dos hoteles, como te decía, y luego tenemos la Casa Guajar, tenemos alojamientos rurales también. Así que no hay excusa para no venir a Monda el domingo. Ana, pues muchísimas gracias porque sé lo liadísima que estás, lógico, con un acontecimiento así el domingo, por haber entrado con nosotros a través de Zoom. Y espero el domingo, te buscaré para vernos en persona y disfrutar un ratito juntas allí en la sopa mondeña. Pues sí, Bárbara, cuento con eso. Te espero el domingo y, bueno, a degustar sopa. Pues allí estaremos, claro que sí, en Monda. Y desde aquí una invitación a todo el mundo si quiere disfrutar de algo diferente. Yo voy a ir a ver cómo está Juana, que está ahí muy liada en los fogones, confiando las patatas, porque Juana me ha dicho que ella le añade patata, le añade espárragos. Yo voy a ir a ver cómo va Juana, porque la verdad que están viendo en las fotos que es un auténtico espectáculo la sopa mondeña. Aquí está mi Juanita. A ver, ¿has visto, la teniente alcalde, cómo ha entrado? Sí, sí, sí. Qué simpática. ¿Ha visto qué agradable? Es que los mondeños somos todos muy agradables. Es verdad, doy fe de ello. Bueno, he visto que ya has hecho las patatas. ¿Ha visto qué bien funciona mi fuego? Sí, este funciona mejor que antes, ¿no? ¿Ha visto? No, es que vamos mejorando. Vamos mejorando. Chiquilla, además la tengo ya dos en vez de uno. Es verdad, tiene uno allí y otro aquí. Claro. Bueno, ¿has frito ya las patatitas? He frito las patatitas, las he puesto, las he apartado. Sí. Y ahora cuando ya haga esto para bajarlo un poquito. Mira, esto para bajarlo aquí, en este. Un poquito, un poquito. Espera. Espérate. A ver, este es para subir y este es para bajar. Espérate, a ver. Ahora, 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 ¿más? No, ya está, ¿no? Ya. Ahí lo vamos a dejar. Para que vaya, para que no sea. Yo me quiero enterar de todo. Aunque prefiero que me la hagas tú la sopa o subir yo a que me la dejo hermana. Quedamos un día en comernos una en la casa y no vellito, ¿eh? Todavía estoy esperando, ¿eh? Pepe, que quedaste en invitarme, todavía estoy esperando. Bueno, tomate y pimiento, ¿no? Tomate, pimiento, los espárragos. Ah, también se le ha dejado ya. Claro. Ah, vale, vale, vale. O sea, por uno está la patata y por otro está tomate, pimiento y espárragos. Y los espárragos, claro. Se morea todo bien. Y cuando ya esté esto muy moreadito, muy moreadito, esto que esté todo bien, pues ya entonces le añadimos las patatas y le echamos las patatas y el ajito. El ajo, Munda, te voy a decir un secreto. Dime un secreto, que no se entere nadie. Mi madre le echaba los ajos picados cuando estaba ya el agua para hervir. No se los freía, ¿eh? Mi madre, en mi casa, he conocido yo eso. Pues si lo hacía tu madre, yo no sé. Pero tú cómo lo haces, tú cómo lo haces. Yo en mi casa igual, yo se lo he hecho un poquito antes de... Se lo he hecho y de momento le he hecho el agua. No le frío el ajo. El sabor, pero no frito. O sea, tú le echas ahí el ajo y luego le echas el agua. Ahora cuando resfries esto y le pases las patatas, lo echaré en aquello porque esto no va a secarlo para... No, no, no. Para el pan. Claro. Entonces, pues entonces le he hecho el ajo. Vale. El pan tiene que ser pan del día anterior y pan de este cateto. ¿Qué te ha dicho la concejala? Sí. Claro. Bueno, has visto tú que ellos ya lo tienen ahí preparado. Claro. Ellos lo tienen preparado tres días. ¿Ha visto la cantidad de kilos que ha dicho de todos? Claro. Ha dicho 800 kilos de... Claro. Madre mía, qué cantidad de kilos de todos. Es que viene muchísima gente. Muchísima gente. Pues sí, ella decía que alrededor de 3.000 personas yo creo que se ha quedado corta. Porque, Ana, yo creo que son más de 3.000 personas. Porque allí vayas por el rincón que vayas, te vas encontrando gente conocida. Gente, sí. La gente muy agradable por todos lados. Sí, sí, sí. Y la verdad que se pasa un día muy bueno. A mí me encanta, desde luego. Y todo el mundo ahí haciendo cola y al final su brazo va por todos sitios. Porque se hace mucha cantidad para que no falte. Sí, sí, sí. Igual que el día del arroz, todo el mundo es muy solidario con todo el mundo. ¿Hay otro día del arroz? Sí, hay un día que... Ay, ese no lo conocía yo. Pues no sé qué día es, Bárbara. Pues eso dímelo para que yo suba. No sé qué día es, pero hay un día del otro día haber preguntado a la conseja. Ah, pues eso lo preguntaré el domingo, porque el domingo la buscaré para conocer la persona. Claro, claro. Ya que ha sido tan amable, Ana, que ha entrado con nosotros, el domingo la buscaré. Y bueno, también hay una barra que es la hermandad, la que trabaja, ¿no? Sí, la hermandad, la hermandad. Ahí trabaja tu niño. Sí, porque mi niño está en la hermandad. Vale, vale. Porque yo me acuerdo que el año pasado íbamos... Mi niño en qué hermandad no está. Es verdad, es que es verdad. Es una persona que es participativa en todo. El año pasado estuvo trabajando allí. Claro, sí, yo estuve con él, pero vamos, él de un lado de la barra y yo del otro. Claro, claro. Con mis hijas y, bueno, amigos alemanes que subí. Yo ya, yo creo que he subido a todo el mundo a Monsla. Ya, a ver. Pero bueno, es que merece la pena, porque es una tradición muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Sí, que es verdad. Bueno, ¿eso cómo va, Ana? Huele, ¿eh? Uy, huele a la oloria bendita. Yo voy a prestar a Enrique Sancho. Huele como hacen los cocineros. Como hace el Enrique. Sí, 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 como huele. ¿Cómo huele? Es que el pimiento frito, qué rico es. Qué rico, ¿eh? Y con los tomates, ¿ves? El tomate tiene que estar así, que esté muy bien, para que no... Que esté bien, que esto es lo que le da color. Yo le preguntaba a Bebe, porque tú me has dicho dos clases de tomate. No, te lo ha dicho él. Él. O sea, se lo ha inventado todo. No, que... Yo le he dicho tomate de pera. Y yo te he comprado un kilo de pera, un kilo trescientos. Pero no es con nada, los tomates no tienen ninguna... El que den más color es bueno, porque antes... ¿La has escuchado tú la Contrala? Tomate de culo. Tomate de culo. Claro. Es que antes toda la vida... El tomate de pera es lo de culo. Es que ahora no, igual. Antes toda la vida todo el mundo tenía en las casas tomate de culo. Mi madre tenía arriba, al lado del paján, una habitación. Mi padre ponía unas cuerdas y eso estaba lleno de... Con uno... Con uno alambre y eso estaba lleno todo el año de tomate. Mi madre tenía tomate para todo el año. Bueno, porque una pregunta así que no lo sé de nadie. ¿Por qué se llaman tomate de culo? Ah, no, eso ya no te lo sé decir. En vez de pera de culo, son pequeñitos. Son chiquititos. O sea, de culito de niños chicos. Sí, sí, son muy pequeñitos. Culito de niños chicos. Los tomates son muy pequeños. Los tomates de culo son muy pequeños. Que ahora tú vas a comprar y tomate de culo no te vende. Pero hay de todas clases. Pero Juan, hay clases de tomate. De tomate. Hoy estaba lloviendo de pera, de bola, de todo. Es que no me asustes si hay tomate. Y lo que pasa es que, como hay de todas clases, tampoco el tomate no tiene el color que tenía antes. Tenía que ser más rojo, ¿verdad? Por eso te he dicho yo tomate de pera, que es el que tiene más color. Pero digo yo, si él me ha dicho, tomate de pera y tomate de otro. Y yo lo callé. Ay, el pobre. Este Pepe. Mira, Bárbara, lleva de trabajo trozado. Que vaya. Y Pepe, que es más bueno. Es más bueno. Claro, pero me hace una lista y le digo, Pepe, dame la lista que voy al supermercado. Otro día me llamaste. Te llamo yo a ti, ¿verdad? Sí, porque algo se le ha olvidado. Tú, yo te doy mi número. Para lo que te haga falta. Exactamente. Bueno, y en el campo hay que tener gallinitas y huevos. Tenemos dos o tres gallinas, sí. ¿Dos o tres? Sí, porque tampoco te permiten muchas, ¿eh? Ah, ¿no? No. Ah, ¿no se puede tener la gallina que se quiera? No, no, no. ¿Qué me estás diciendo? Lo que escuchas. Cinco, me está diciendo tu marido. Sí, 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 cinco. Cinco gallinas. No te permiten mucho. Tú tienes un campo y tú no puedes tener lo que te dé la gana. No, no, no. ¿Qué me estás diciendo? Sí, así es. Bueno, por lo visto tampoco se pueden tener más de tres perros en una casa. O sea, yo tengo el cupo ya completo. Tú lo tienes ya, ¿no? Sí, yo tengo tres bien grandes. Tres ovejas. Escúchame, y aparte de las gallinitas, ¿qué más tenéis? Pues tengo ahí una piscinita. Voy a echar el agua para esto. Tengo allí... Allí hay un campito que nos tocó de mi suegro. Anda, qué suerte. Anda, qué suerte. Nosotros... A ver, yo te voy a dar vueltas esto para que no se vaya quemando, ¿eh? Ay, que me gusta a mí eso. Esto, oye, es que esto, solamente esto, sin el pan, con un par de huevos fritos. Exactamente. Si yo te digo que yo hoy no me ha dado tiempo a comer, me voy a comer un plato de sopa. No me lo puedo creer que tú comas sopa, ¿o no? Lo que te digo... Ya te digo. Pero vamos, lo que estás oyendo, que yo me voy a comer un plato de sopa en cuanto termine el programa. A ver. ¿Ha visto? Ay, mira, mira. El color... El color... El colorcito, ¿eh? El colorcito es más... Ahora ya lo puedes poner un poquito... No, no. Sí, un poquito más. Más fuerte, ¿no? Más fuerte, sí. Ahora lo subimos, sí, porque se ha quedado muy flojo. Sí, ya sí. Espera. Esto se ha mojado. Ahí vale, ¿no? Sí. Por lo que es más fuerte. No, ¿eh? Ahí está bien. Está bien. Sí. Está bien. Vale. Esto tiene que hervir, ¿no? Sí, esto tiene que hervir un poquito. Vale. Vamos a ver. A ver, la sal... Sal todavía no se la has echado, ¿no? No, no le he echado la sal. Bueno, ¿y tu hijo no me ha pedido a mí muchos tomates? Ya ves, yo le he pedido un kilo. Pues ya ves, tú me has pedido un kilo de una clase y un kilo de otra. Madre mía, vamos a tener que hacer gazpacho. Va a tener que hacer salmorejo. Vamos a tener que hacer salmorejo. Que ya pega, ya pega. Ya pega, que rico salmorejo también. Y tú el salmorejo, ¿cómo lo haces? Yo el salmorejo lo hago con muchos tomates. Yo casi no le he hecho pan, porque si le he hecho muchos tomates ya cuaja. Claro. ¿Sabes? Claro. Pimiento, un pimiento rojo. Rojo, ¿no? Rojo. Le he hecho verde y rojo de los dos. Verde y rojo. Le da, el rojo le damos un color. Claro, claro. Los bonitos. Y los ajo. ¿Y ya está? Y ya está, no le he hecho más nada. El aceite. Bueno, sí, el aceite, claro. Y la sal, ahí ya está. Sí. O sea, que pan poquito. Yo le he hecho un poquillo, pero no mucho. Porque... Se te pone demasiado. Si le he hecho muchos tomates, tiene. Y si tengo tomate, cuando esa ya me mata esa tomate, ya ves. Ay, qué rico, tomate de campo, ¿no? Tomate, eso no tiene nada que ver, lo que huele, los tomates. Y recién cogido de la mata, con un poquito de sal. No tiene nada que ver, Bárbara. Bueno, eso no tiene ni líquido ni nada, todo carne. Todo carne. Y la piel no tiene nada que ver con el que compras. Que va a tomar nada más. Porque tú, los tomates de la... eso, parece como práctico. Es verdad. Y tú coges de la mata, tuya, y eso es una piel fina, 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 fina. No tiene nada que ver. O sea, que vosotros, lo que es verdura, la cogéis del campo. Bueno, si hay... Según el año como vaya, ¿sabes? Se ríe. Según el año como vaya. Sí, bueno, con la sequía no habrá mucho. Con la sequía, hombre, ahora mismo hay... Ahora mismo tenemos agua, pero que tampoco... No, mucho tampoco. No, mucho tampoco. El agua es un problema. Hombre, es un problema para todos. Pero gracias a Dios que llovió un poquito. Que llovió un poquito. Vamos para Semana Santa, hija. Vamos a hacer. Yo te he visto todas las semanas. Ay, gracias. Todas las semanas te he visto en la tele, porque no hay otro lado nada más que la tele. No te has movido de casa. No me he movido. Bueno, ya he visto a tu hijo también. El Domingo Ramos, que tuvimos en Monda, que sí salió... Ah, que sí, creo que sale muy bonita la procesión en Monda. Sí, la pollinica, que es el antiguo de aquí de Marbella. Me la has quitado de la boca, te lo voy a decir yo. Sí. El que sale allí, el que era aquí antes. El que era de aquí antes. Y salió... No... No hizo... Él hizo todo el recorrido, pero ya casi un poquillo, después de... Un poco más de la mitad del camino, empezó una gotera y barro. Y barro, eso espero. Era barro, ¿eh? Eso estropeaba. Pero vaya, llegó el señor allí y muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Así que es lo que he visto. De Semana Santa, además la tele. Muy bien. Dentro de la iglesia. ¿Vas a trabajar con nosotros? Dentro de la iglesia, es verdad, ¿eh? Lo hacéis muy bien. Y además, que también la agrupación ha tocado mucho. Ha tocado, sí, sí. Claro. Aunque no hayan podido desfilar, pero por lo menos... Claro. A ver, ¿qué necesitas? Una cuchara, Bárbara. Pequeñita. Una cuchara pequeña, ¿no? Sí. Para probar a ver la sal, cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos. A ver cómo va eso. Bueno, esto tiene buena pinta, ¿eh? Eso tiene muy buena pinta. Y tú pruébalo a ver qué tal está. De sal. ¿Cómo está, Juana? Sosa. ¿Sosa? Sosa. Hay que hacerle más sal. Anda. Yo de eso de mí no te fíes, pues yo soy muy sosa cocinando. Oye, vaya cantidad de sal, ¿eh? Sí, pero es que no tiene. ¿Sí? Es que la sopa sí está sosa. No, hombre, sosa no. Es la mía. ¿Qué va, qué va? Bueno, pues mientras va hirviendo esto... Que, 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 los años que tuve yo con la, con el salario en la cocina. ¿Y qué le coxo a las tías? Ay, el miedo que yo pasaba, porque fue la primera vez que yo me fui así a una casa con la cocina. Y, y decía, llegaba yo por la mañana y decía, Juana, vamos a hacer esto, esto. Y ya ha costado todavía, vamos a, esta pa esta novia, pues hoy vamos a hacer esto, esto, esto. Y los primeros días yo estaba temblando, porque era la primera vez que yo salía a la calle a cocinar. Aunque había estado en el bar, pero tú sabes, el bar era en el menú. Era diferente, claro. Era diferente. Y ella toda, siempre, antes de irse, comía. Yo estaba en la cocina, la señora que estaba en el comedor con ella sirviendo y eso, antes de irse, Juana, desde la sirviendo, pobrecilla. Juana, todo muy rico. Con cariño todo sale bien. Desde luego. Que además era tan amable, ¿verdad? Qué, 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 qué amable era, qué amable. Era una señora muy, muy amable. Ay, ay, la condesa la hariera. La verdad que sí. Yo para mí. Un gran personaje. Ella fue presidenta de la Corroja. Sí, estaba yo allí. Yo fui, yo fui su sucesora. Claro, yo me acuerdo. Yo fui su sucesora. Yo me acuerdo. Pero, ¿qué tal de tú? Si yo, si cuando ella estaba en la Corroja, estaba yo allí, si yo fui un día a hacer un arroz, a un sitio, no sé qué campo era, que hicieron dos. Una hizo unas personas y ella hizo otro. Yo y las que estábamos de servicio. Sí. Y la, ¿cómo se llama? La mujer de Antonio, que íbamos allí. Antonio, el del Cristo del Amor. Ah, Antonio Mariló. Antonio Mariló, es verdad, es verdad. Mariló. Sí, sí, sí. Y la señora Gordo. Sí, sí, sí. Allí iba mucho allí. Porque conocía a todos allí, claro. Yo conocía allí a todos. Bueno, mientras yo... El de Rudy, pues no iba allí gente. Bueno, el de Rudy, que es un embajador de Marbella. De embajador, claro. A ver, ¿cómo está ahora el sal? Vamos a probar. Vamos a ver. Que yo siempre tengo el teléfono pringando de comida. Pringando. Sí. Bueno, pues yo creo que luego damos paso a publicidad. Voy a pasar porque ya está ahí un invitado que tú también le conoces muy bien. Bájale un poquito. Lo bajo. Que le voy a hacer ya mismo los huevos para que se vaya jugando. ¿Ya le vas a echar los huevos? Ya mismo. Va a ir bien poquito y le vamos a echar los huevos. Te lo he bajado a 400. ¿Está bien? Sí. A 400. Sí. ¿A cómo estaba? Estaba en 2000. No, no sé. Ahora, así está bien. A 400, sí, ya está. Está bien. Bueno, no vaya adelantando mucho. Tú también conoces a mi invitado muy bien. A Manolo Adigne. A ver, a ver, a ver. A su padre. Si lo conozco, a mí no me lo conocerá, pero yo si lo conozco a él. Como que no, estoy segura que sí. Yo soy la madre de Pepe. Manolo, la madre de Pepe. Hola. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Y además, imagínate los olores que hay en mi cocinita hoy de sopa mondiñactual. ¿Se parece a su hijo? Sí, más se parece al padre. Ah, también, claro. Más se parece al padre, yo creo. No, no, pero también se parece. ¿Verdad? Sí, mucho. Bueno, dime una cosa, Manolo. ¿Tú has estado en la sopa mondiña? La verdad es que así... No, no, de pronto no. Asignatura pendiente. Asignatura pendiente. Ahora aprobamos. Sí, sí, sí. ¿Y Manolo tiene que ir? Claro que sí. Bueno, Manolo, la sopa mondiña se hace en abril. Ajá. Y yo, desde luego, desde la primera vez que un día me pillo de casualidad, no falto ni un año. Ajá. Porque es un ambientazo el que hay tradicional, que la gente saca sus perolos a la calle. Bueno, hay una humareda que te puedes imaginar. Sí. Y lo que está haciendo Juana aquí, en mi cocinita, lo hacen allí en mitad de la calle. Ajá. Y luego acabamos de estar hablando con la teniente alcalde, con Ana Millán, que el ayuntamiento hace una en un... Yo he dicho lío o no, ¿verdad, Pepe? Chaparro. Chaparro. En un chisme como la mesa de grande, de chaparro, donde van poniendo toda la sopa y ahí no falta sopa para nadie. Qué bien. Yo he escuchado algo porque he tenido compañeros de Monda y me lo han contado, sí, sí. Seguro que sí, que te lo han contado y tienes que... Bueno, luego vas a probar esta. Muy bien. Bueno, Manolo, mañana, sábado, si Dios quiere, tenemos el Rotary Club de Marbella, donde me honra pertenecer. Vamos a tener una cena de primavera en el restaurante Divots, que la recaudación va a ser íntegra para el economato, porque hemos considerado que hace falta y hay que apoyar el hombro. Pues muchas gracias. Cuéntame cómo está ahora mismo el economato. Bien, vamos a ver. Íbamos muy, muy, muy bien hasta que el gobierno ha retirado la subvención al Banco de Alimentos, a nivel de España, ¿vale? El Banco de Alimentos se nutría desde la pandemia de unos fondos europeos muy cuantiosos y había una gran cantidad de alimentos que se llegaba al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos nos repartían diferentes ONGs que existen. Le llegaba al Banco Sol Málaga y Banco Sol Málaga tiene 50 ONGs en toda la zona de Málaga y nosotros repartimos a los usuarios. Sigue siendo así, pero la cantidad de alimentos que venía antes, hablamos de 50 palets, por ejemplo, para repartir entre unas 700 personas, pues al último pedido han sido dos paletes, o sea que ha venido a menos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues pidiendo, ¿vale? ¿Quién? Pues empresarios, cualquier tipo de persona que quiera aportar al economato, pues bienvenido sean. ¿A quién repartimos nosotros? Ya hemos hecho muchas veces a los usuarios de Cáritas de Encarnación y de Cáritas de Divina Pastora. Son 700 personas a 300 familias. Claro, son 700 personas a 300 familias que lógicamente necesitan ayuda mensualmente. Claro. Todo el mundo come todos los días. Exactamente. Al que pone en duda algunas labores de las que hacemos, yo le digo que esté un día sin comer y el día siguiente pregunte. Creo que la idea del gobierno es dar una tarjeta para que compren. El problema es que el gobierno sigue recibiendo la subvención de Europa. Ahora, si dejas de dar el dinero a Banco de Alimentos, que lo hace súper bien, de forma solapada deberías de activar la otra opción. Y cuando la otra opción ya esté funcionando, retira si quieres la subvención a Banco de Alimentos. Pero no ha sido así. De repente han retirado la subvención y ahora están con el tema de la tarjeta. El problema también del tema de la tarjeta es que todos los usuarios que vienen a recoger no tienen todas las documentaciones o los papeles en regla. Entonces, a todo el mundo no les va a llegar a la tarjeta. Y aquellas personas que no están en regla también tienen que comer todos los días. Y allí tienen la facilidad que nosotros no preguntamos ni de qué religión, ni de dónde vienen. Simplemente se les da su porción de comida para que no pasen hambre. ¿Cuál es el motivo, Manolo, de que el gobierno haya retirado estas ayudas? Bueno, ya sabemos que este gobierno está muy presionado por una parte muy radical, que están en contra, y en eso tienen razón, de las colas del hambre. Pero de las colas del hambre estamos en contra todos. Nadie quiere que haya gente pidiendo. Pero cuando personas lo necesitan, pues tampoco pasa nada porque vengan a recoger elementos. Allí no tenemos una cola del hambre donde la gente viene y se le maltrata y viene a sufrir. No, ahí se le trata con mucho cariño, con mucho amor. Y lo único que hacemos es darle una cantidad de comida. No solamente se le da comida, también se le da formación. Porque Banco de Alimentos tiene un grupo de personas que les da formación para que encuentren trabajo. Pero no una formación así de forma aleatoria, sino formación cuando hay una empresa que necesita mano de obra, se pone en contacto con Banco de Alimentos, Banco de Alimentos le da formación específica para esa empresa, hacen las prácticas en esa empresa, y el 99% de las personas que hacen los cursos consiguen trabajo. O sea, que es una labor fantástica. A eso le añadimos la labor que hace Caritas, que es indiscutible, pues algo le arreglamos un poquito a las personas su situación que están pasando, que ojalá sea temporal. ¿Para qué es decirme, Manolo, que habéis tenido que disminuir las ayudas en este momento? Por ahora, un poco se ha disminuido, pero por ahora estamos gracias a las hermandades que aportan una parte económica, Caritas que aporta, empresarios que están aportando, y voluntarios que aportan, estamos saliendo adelante. No ha disminuido demasiado, pero un poco sí ha disminuido. Las cantidades que venían antes eran fantásticas, porque le damos una buena cantidad. Hablamos de atún, hablamos de arroz, hablamos de tomate, hablamos de galletas, hablamos de pasta, hablamos de legumbres, hablamos de aceite, antes aceite de oliva ya no, aceite de girasol, hablamos de colacao, hablamos de... Bueno, ahora nos ha venido una partida buena de latas de fabada, latas de lentejas guisadas, o sea, que a nadie le falte un plato de comida. La verdad que es complicado el solucionarle la vida a personas que lo necesitan. De ahí que, por ejemplo, mañana en el Rotary lo que se recaude va a ser íntegramente para vosotros. Es una fecha que no digamos que no es muy buena para llenar, como en otros momentos, creo que son 111 ya las personas que llevamos. Madre mía, muy bien. Sí, no está mal. Está súper bien. A 90 euros y el restaurante Divot prácticamente ha hecho un precio para que pueda quedar bastante dinero limpio, aparte de la rifa. Con esa cantidad que me estás diciendo, salvamos el verano. Fíjate. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate. También casi todas las compras hacemos en Comerco, que nos hace un precio especial. Y vamos buscando ofertas para que el precio esté... Y, bueno, hay algunos empresarios muy fuertes de la zona que estamos tocándolo para ver si son capaces de apoyarnos durante todo el año. Bueno, vuelvo a insistir, yo no soy muy partidario de las cenas benéficas para esto, pero gracias a Dios, gracias a que se va a hacer, ojalá no fuese necesario hacerlo, ¿vale? Pero gracias a que se va a hacer vamos a salvar el verano. Entre la aportación de carité y la aportación de la cena, tenemos casi casi seguro ya hasta septiembre solucionado el tema de esas grandes cantidades. Ojalá no tuviésemos que hacer cenas benéficas. Pero, bueno, no a todo el mundo le van las cosas bien. Y cuando hay que ver las cosas mal, si la administración no tiene la capacidad de resolverlo, pues aquí están los voluntarios. Y Caritas, bueno, Caritas, fíjate lo que hace a nivel mundial, no solamente nacional o local, ¿no? ¿Cuántos voluntarios hay, Manolo? Nosotros tenemos un grupo WhatsApp de unas 40 voluntarios y en función a sus posibilidades, yo pongo mañana tenemos reparto. Entonces, porque todo, o sea, no solamente es el día de reparto, hay que ir por la mañana a preparar los kits que repartimos. Está Isabel, que es la técnico, que lleva toda la documentación, que tiene un trabajazo enorme. Y después, cada vez que vienen los camiones o tenemos que ir a buscar, a descargar, pues yo pongo en el WhatsApp, mañana necesito ayuda y se van apuntando, ¿vale? Cada vez que tenemos reparto vienen cerca de 20. De esos 40, casi 20 vienen. Los repartos son normalmente los primeros lunes y martes de cada mes. Empezamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 7, 7 y media de la tarde, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el voluntariado va a quitarse el sombrero porque hay gente de todos lados. Muy cercanos a la parroquia. Hermandades, agrupaciones parroquiales y asociaciones parroquiales. Y después, bueno, gente normal, grupos de bomberos también vienen, protección civil viene también porque las personas tienen problemas de movilidad, los llevamos en coche. O sea que eso también es... Es importante. Sí. Bueno, yo creo que en general, siempre hay de todo, Marbella es solidaria y generosa y cuando se llama la puerta se abre. Sí. Lo vemos, por ejemplo, esto en las galas, que a lo mejor, oye, es un esfuerzo porque un matrimonio son 180 euros. Pero poniendo una causa como esta, yo creo que todo el mundo se vuelca más diciendo que hace falta llenar el economato y hay que recaudar dinero. Yo creo que todo el mundo pone su granito de arena. Sí. Siempre se ha dicho que, sobre todo, el Evangelio dice que la mano izquierda no sepa lo que hace. Pero si no damos a conocer todo esto, pues es más difícil de ir a pedir. Por supuesto. Entonces nosotros no tenemos ningún problema, no nos da vergüenza pedir para los demás. No pedimos para nosotros, pedimos para ayudar a otras personas. Que ya te digo, no miramos ni de dónde son, ni de qué religión son, ni simplemente que como han pasado por el filtro de Caritas, vienen allí a solicitar un poco de alimentos que se les da. Yo se te iba a preguntar, ¿cómo localizáis, cómo sabéis las familias que realmente lo necesitan? Nosotros funcionamos con... Somos un equipo, Caritas y agrupación de cofradía. El filtro lo pasan por Caritas, Caritas de encarnación. Cualquier persona que viva en la demarcación de encarnación, el centro de Marbella, o la demarcación de parroquia de la Divina Pastora, la zona este de Marbella, pasa por Caritas, solicita la ayuda, le piden una documentación que esté empadronado, que esté en paro, que esté en unas condiciones demostrables, y pasa en una lista que va a la técnico, que es Isabel, y entonces Isabel, cuando vienen a recoger, tiene que estar esa persona dado de alta en esa lista. Si está en la lista, tanto sea uno, dos, tres, cuatro, cinco miembros de la familia, pues se le da la cantidad correspondiente para que, bueno, pues esté en mejores condiciones. Creo que está bien. Está bien organizado. ¿Y qué alimentos son ahora mismo los prioritarios que necesitáis? Bueno... Dada la situación ahora mismo. Actualmente, hoy he descargado pasta de una empresa de aquí de Marbella, una inmobiliaria de Marbella, que es William, que ha donado la pasta que necesitamos para este mes. Entre la agrupación de cofres, todas las cofrerías, Santa Marta ha donado un palé de leche que no hacía falta. Poyinica ha donado un palé de galletas que hacía falta. Y el resto han puesto, hemos puesto una cantidad económica y hemos comprado aceite, no de oliva, de girasol, también 40 cajas de aceite, más cola que no hacía falta. Para el reparto del mes que viene, estamos bien. El reparto del siguiente mes viene ya al siguiente pedido de Banco Sol, porque Banco Sol sigue funcionando y sigue existiendo. Cuando hacemos el voluntariado en dos diferentes supermercados solicitando una ayuda económica que va a la caja y después de la caja se transforma en alimentos que va a Banco Sol, nos vuelve otra vez otro pedido que nos llegará a octubre, noviembre. Entonces tenemos resuelto abril, mayo, junio. Y ya te digo, con la aportación que vais a hacer vosotros, que si me dices que hay cien típicos de personas, calculo que de lo que se va a pagar en la cena, más de la mitad o la mitad va a venir para... Seguro. Entonces hablamos casi de una cantidad importante, no sé si por encima decirlo o no decirlo, pero... Pues no, vamos a esperar al resultado, pero que sí, que puede ser... Que nos salva el verano. Y si faltara algo en ese momento, ahora mismo estamos bien, si faltara algo, pues se dice, señores, hay que poner y yo le aprieto a las hermandades a algunos. Siempre estás pidiendo. Claro, es el... Tenemos unos estatutos y no sé si el primero, el segundo punto de los estatutos de la hermandad es ayudar al prójimo. ¿Vale? Y fíjate que muchas veces a los cristianos no nos miran bien. No sé por qué, pero fíjate que nosotros lo que hacemos en esos tiempos libres es eso. Lo sé, lo sé, pero de todo hay... Pero mucho más... Nosotros es un poquito que hacemos, pero hay un montón de gente, un montón de voluntarios en la parroquia que hacen verdaderas obras sociales. Las de acompañamiento, llevan la comunión a su casa y alguno dirá, qué tontería acumular en su casa, pero es que no es acumular, es que viene una persona que te coge la mano, te habla, te acompaña y si esa persona, si no le lleva la comunión, esa persona no recibe visitas. Yo a esos que nos critican le digo, ve tú a visitarlo. Intenta tú pedir para los demás porque muchas veces sale la conversación y a veces no todo el mundo ve bien lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, miramos para otro lado, dejamos que se mueran de hambre. Es que lo tiene que solucionar la administración. Y mientras tanto, yo le digo, no desayunes hoy y a mediodía no comas y por la noche hablamos y no cenes y mañana te llamo y digo, oye, mira, ¿cómo te encuentras? Hay que intentar poner un granito que la administración lo soluciona. Estupendo. Cerramos la puerta y ahí, bueno, pues ya está, se acabó. O montamos otra cosa, un gabinete psicológico. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Que también hay ayuda espiritual. Pero no todo el mundo es igual, Manolo. Parece que no. ¿Verdad? No, no sé. Que no, pero bueno, por lo menos yo creo que hablando como estamos hablando ahora, viendo las imágenes y con tus palabras y la ayuda de los voluntarios y todo, pues yo creo que habrá personas que a lo mejor si lo dudaban o no tenían conocimiento lo están teniendo ahora. Mira, yo no he sido muy capillita, de joven no, yo he sido muy travieso. Sí. Pero con la edad y por la situación de mi familia con la soledad, pues yo he ido cada vez acercándome un poquito más, ¿vale? Y lo único que yo encuentro en la iglesia son cosas buenas y lo único que me pasa son cosas buenas y en mi vida me han pasado cosas malas y cosas regulares, ¿vale? Pero lo que yo encuentro aquí y no me exigen nada, pero una vez que tú ya estás dentro tienes que ser coherente con tus principios y si eres cristiano tienes que ayudar a los demás y la generosidad, lo único que te da la generosidad es que te devuelve, te devuelve espiritualidad, gratitud, bueno, yo no podría vivir ya de otra forma, ¿vale? Es una forma de vida. Totalmente, totalmente. Pues Manolo, espero que mañana la recaudación, espero que vayas también, ¿no? Hombre, por supuesto, Isabel y tú. Claro. Y que la recaudación sea importante y como tú dices, sea una ayudita hasta el verano, ¿no? Va a ser una ayuda estupenda, nos salva el verano. Qué bien, qué alegría más grande me das y qué bien que hayamos decidido el club entero que vaya a vosotros. Me encanta la idea, sí, sí, estupendo. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Voy a ver, uy, está echando ya los huevos esta mujer va muy rápido. Pues no te vayas, pero un beso, gracias, pero un beso a Isabel. Muy grande, pero bueno, pero bueno que estás echando ya los huevos y yo aquí sin enterarme qué estás haciendo. Pero bueno, si esto está ya, ¿quieres más huevos? No, no, tengo más, ¿eh? No, no. Que hay falta un trozo sin poner huevos. Lo tengo aquí en este lado. Ah, vale, vale. Pero bueno, que rápido, ¿eh? Es que hay que ir moviendo, esto está funcionando muy bien, tu hornilla, Mi hornilla funciona estupendamente. Mi hornilla funciona, no es de lo tanto. Es chiquita, pero matona. Bueno, Anolo, yo te invito a que lo pruebes ahora, ¿eh? Vamos, yo estoy frita por probarlo. Vamos a ir a publicidad un momentito, que no hemos ido, y volvemos ahora. ¡Suscríbete!